Yo nunca te obligue a que tu me quieras Y nunca te pedí tu amor a fuerza Para que ahora me acabes diciendo Que ya te cansaste, que quieres marcharte Que tu vida viviendo conmigo No tiene sentido que vas a dejarme Te equivocaste si pensaste alguna vez Que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar Te equivocaste totalmente ya lo ves Aún me queda mucha leña por llamar Y que queden muy claras las cosas Que no es por amor que yo sigo contigo Lo que pasa es que quiero cobrarme Tranquilo y sin prisa mi tiempo perdido Escucha y piensa bien lo que te digo Tu quieres irte ahora yo lo acepto Mas no pienses que voy a implorar O te voy a rogar que te quedes conmigo Tu te vas cuando yo lo decida Primero me cobro mi tiempo perdido Te equivocaste si pensaste alguna vez Que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar Te equivocaste totalmente ya lo ves Aún me queda mucha leña por quemar Y que queden muy claras las cosas Que no es por amor que yo sigo contigo Lo que pasa es que voy a cobrarme Tranquilo y sin prisa mi tiempo perdido